César Baloyes, bienvenido a www.din.com.co ¿Cómo está goleador? Bien, bien, un saludo muy especial a todos los hinchas del Rojo de verdad que muy contento de volver al equipo y esperando pues de que les pueda brindar muchas alegrías y gracias por el respaldo que me han mostrado la mayoría de los hinchas espero pues retribuir eso a todo el terreno de juego ¿Por qué escogió Medellín? Porque es mi casa, porque es el equipo con el que yo me identifico y porque quiero venir a hacer las cosas bien y aportarle todo lo que César Baloyes le aportó en algunos torneos y espero pues de que la gente día a día se siente identificada conmigo, con el equipo y me apoyen, que es lo importante no solo a mí, sino a todos mis compañeros porque de verdad que hay un gran proyecto y espero pues de que les podamos brindar muchas alegrías ¿Quieres volver a salir campeón? Ese es el sueño mío cuando estaba en México esperando a resolver mi problema siempre soñaba con eso que me colpe el Rojo para volver a dar otra vuelta y esperemos de que con ese gran equipo que tenemos pues podamos volverla a dar ¿En los primeros diálogos con el profesor Lionel Álvarez que han conversado? No, que eso es una familia eso fue lo primero que me dijo que le brinda mucho amor a todo el mundo eso me lo han hecho saber también los compañeros entonces cuando uno tiene amor pues uno también debe retribuir eso es de parte y parte y espero pues de que de que todo salga bien como el profe me dice lo importante es amor a la camiseta y cuando hay amor a la camiseta y hay condiciones todas las cosas salen bien normalmente ¿Quieres jugar copa postado en el miércoles? Sí, algunos minutos ya hablé con el profe para jugar algunos minutos para sumar minutos y ir recuperando mi nivel que es lo que quiero en estos momentos ¿Y el domingo con el estadio lleno? Pues es mi sueño lo vengo soñando desde que llegué a jugar contra Envigado y lindo el apoyo de la gente que de verdad que uno se va a otro lado y lo extraña mucho entonces ya quiero volver a vivir eso César, Poliabar, muchas gracias Un abrazo a todos y un saludo a todos los hichas del rock